Pues ya tenemos la urna aquí, son 60 litros, está limpia, y nada, aquí irá el marino, en la parte de atrás meterá el skimmer, y nada, esperando a ver ahora mismo ponerle la roca y la arena, el skimmer y una bomba de movimiento, esperemos hacerlo un poco rápido, gracias.